Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Mayra Márquez, Costura Creativa. El día de hoy les quiero compartir una idea que vi en internet y que me gustó mucho, así que aquí les traigo mi propia versión. Es esta tacita de tela, la cual tiene una bolsa en el interior en donde podemos poner nuestras bolsitas de té y llevarlas con nosotros a cualquier lugar. Si te gusta esta idea, eres amante del té o simplemente quieres hacer muchos regalitos como este, quédate aquí que yo te enseñaré a hacer el patrón y la tacita paso a paso. Comenzamos. Para hacer este trabajo podemos utilizar telas como popelinas o telas de algodón o cualquier tela que sea similar a estas dos. Si tienes retazos de tela, podemos usarlos para combinar con la tela de fondo y decorar nuestra tacita. Si no tienes retazos, también puedes usar encajes, espillillas o listones para detallar la tacita. Un cierre de 18 centímetros aproximadamente, hilos en los tonos de las telas que estés utilizando, guata para darle forma a la tacita y también guata o algodón sintético para rellenar el asa de la taza. También puedes hacerlo con un cordón, este lo hice con un cordón como este, para el relleno. Para obtener el molde vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a marcar una línea de 16 centímetros. Aquí, aquí. Después vamos a bajar con otra línea marcando 14 centímetros. Y completamos el molde. Después, vamos a buscar algún círculo, alguna tapita que nos ayude. Esta tapa es de mi cocina y tiene un diámetro de 14 centímetros. La voy a centrar de esta manera. Y en la parte de abajo vamos a hacer una curva. Más o menos, vamos a bajar unos 7 centímetros. Aquí. Y acá también. Es más o menos a partir de donde vamos a marcar la curva. Después, de esta esquina, bajamos al inicio de la curva en ambos lados. Y ya tenemos nuestro molde. Doblamos a la mitad y cortamos. Y una vez que tenemos listo el molde para la taza, ahora vamos a obtener el molde para el asa. Para esto, en un papel vamos a trazar una línea de 17 centímetros por 4 centímetros. Después, formamos el rectángulo, cortamos y ya tenemos listas las dos piezas para nuestro trabajo. Enseguida, vamos a cortar la tela. Para la base de la taza, vamos a cortar 4 capas de tela y 2 de guata. Y para el asa de la taza, un corte nada más. Y una vez que tenemos listos los cortes, si tienes una guata con adhesivo, vamos a planchar para unir la parte de enfrente de la tacita. Si no tiene adhesivo, lo que te recomiendo es hacer una costurita alrededor, por toda la orillita, para que no batalles. Ya que lo tenemos listo, ahora vamos a trabajar con la parte de enfrente de la tacita. La pueden decorar con lo que ustedes quieran. Yo voy a poner esta línea aquí y esta tela acá abajo. ¿Cómo la voy a unir? Puedes ayudarte haciendo líneas para que no te quede chueca la tela. Ahora, podemos hacer una por aquí, donde irá esta. Y podemos hacer otra línea más abajito, en donde queremos que quede la otra. Entonces, vamos a ir a la máquina y en esta línea de aquí, vamos a coser derechito, planchamos y volteamos hacia abajo la tela. De esta manera. Así. O en un solo paso, la doblas, pones alfileres y coces por la parte de enfrente, como tú quieras. Vamos a la máquina. A continuación, vamos a poner el cierre. Estas dos piezas son las piezas de enfrente de la tacita. Y estas dos piezas de tela son el interior de la bolsita. Regularmente, algunas personas utilizan diferente tela para el interior. Puedes usar una tela lisa o, si tú quieres, todas iguales como en mi caso. Bueno, vamos a poner el cierre de esta manera. Lo centramos aquí. Y ponemos la tela interior. Ponemos alfileres y vamos a la máquina. Ponemos también nuestro prensatelas para cierre. Y cosemos una línea por aquí. Ahora, vamos a unir la otra parte. Y vamos a coser por aquí. Y una vez que tenemos el cierre listo, vamos a ayudarnos con la plancha para abrir la tela y acomodar las costuras en ambos lados. Vamos a colocar también alfileres para que no se nos mueva la tela, asegurándonos que la tela nos quede bien estiradita. Así, bien parejita. Después, vamos a hacer una puntada recta en esta orilla para asegurar los bordes y que no se nos muevan. También vamos a coser la tira de tela para formar el asa. ¡Gracias! 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 Y una vez que terminamos de coser vamos a revisar que las costuras estén bien, especialmente en la parte de enfrente. Es normal que donde esté el asa se nos mueva la máquina, si eso les pasó no pasa nada, vuelvan a coser toda la orillita donde ustedes vean que está chueca la costura. Después de eso cortamos el sobrante y volteamos toda la bolsita por el derecho, por el hueco que dejamos sin coser. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, y ya para finalizar les traigo esta última idea, es opcional, no le incluí al principio, pero yo creo que sí se va a ver muy bonita. Es la etiqueta que trae puesta la bolsita del té. Podemos utilizar cualquier cordoncito o listón que tengan a la mano que combine con la tela de base. En este caso yo tenía este material, es muy delgadito el cordoncito, entonces hice una trenza, más o menos el largo sería del cierre a la base de la taza, doble. Un pedacito de fieltro, corté dos rectángulos y corté las esquinitas. Voy a pasarle una costurita en color beige por toda la orillita y queda listo. Y por último introducimos el cordoncito al deslizador de metal del cierre, de esta manera. Pasamos la etiqueta del té y bajamos. Y este es el resultado final del trabajo del día de hoy. Aquí les muestro la tacita para el té que hicimos en este video. Para confeccionar esta taza utilizamos una tela en color beige con florecitas de fondo en color naranja con durazno, combinada con dos telas en color naranja. El interior de la bolsita es con la misma tela, el cierre en color beige y la etiqueta también. Acá tenemos otro ejemplo en color beige combinada con rojo. Y la bolsita interior es con la misma tela, el cierre en color beige y la etiqueta también. Acá tenemos otra versión en color rosa, gris y una tela con flores. El interior de la bolsita es con la misma tela en color rosa, el cierre en color rosa y la etiqueta en color gris para que combine. Y para hacer este trabajo ya saben que pueden utilizar los colores o hacer las combinaciones que más les gusten. Aquí mi única recomendación sería que el estampado o los detalles que tenga la tela de base sean pequeñitos. De esta manera es más fácil hacer combinaciones con otras telas y al final cuando tengan la taza terminada se logren apreciar mejor todos los detalles. Y ahora quiero pedirles que si este video les está gustando, por favor sigan apoyando el canal, den me gusta, compartan, ya que con esto me motivan a seguir generando contenido para este canal. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarme y ya saben, ustedes y yo nos vemos aquí muy pronto en el siguiente proyecto. Adiós. Adiós.